¡Hola! ¡Feliz penúltimo año! Les conseguí algo para ayudarlos a estudiar. ¡Woohoo! ¡Tabletas! Ah, creí que iba a decir Adderall. Sé que los exámenes son estresantes, pero cuando los pasen pueden celebrar en el baile de Navidad. ¡Sí! ¡Un baile! La única cosa más estresante que los exámenes. La directora Paula Madison se reporta para mover las caderas. ¡Ah! ¡Con estilo! ¡Así es! ¡Justo así! ¡Sí, nena! ¡Soy fuego! ¿Y qué? Enseñar historia solo es parte de mi trabajo. ¿Echitas? Soy padre de Marisol. ¿Ayudar a los estudiantes a que crean que pueden hacer historia? Marisol y yo tendremos una cita. Ese es el trabajo real. Por eso voy a ir a la universidad. Y no a cualquier universidad. ¡Stanford! ¡Sí! ¿Quién es el de la esquina? Oh, añadí a Mikey en uniforme de porrista apoyándome. Primero debes decirme qué sucede con Jackie. Ah, nada. Gabe al fin conoce a alguien que le gusta y lo arruinas contratándola. Nunca la hubiera conocido si no la hubiera contratado, tonto. ¿No te preocupas que seamos colegas? No te preocupes. Soy buena manteniendo secretos. Esto será solo entre nosotros. ¡Lo hicieron! ¡Está pasando! ¡Bingo! ¡Bango! Mi primera lección de conducir. ¡Las Vegas, bebé! Visita solo latino punto net.